Bueno, ayer los senadores aprobaron una mayoría casi absoluta el fideicomiso de Pedernales, el proyecto de Pedernales, que lo han establecido con Bancreservas. Bueno, yo creo que es un buen paso. Sí, un paso que puede ir. Quizás sea el paso definitivo ya para que eso arranque. Desbrozando el camino para que pudieran aparecer algunos de los proyectos que están en carpetas y que se dice que pudieran ser las primeras inversiones allí en la zona. Y que comenzarían este año. Comenzarían este año y que finalmente pudiéramos ya comenzar a darle un cierto perfil a lo que pudiera ser ese proyecto del master plan que se ha levantado en Pedernales y, como diría, para que el sur nos siga esperando, ¿verdad? No, y la verdad es que yo creo que definitivamente si hablamos de recursos naturales para desarrollar lo que sea, en esa zona tenemos más que suficiente. Ahí, aquí puede venir de cualquier parte del mundo. Y si recorrió esa zona y la vio, se va a dar cuenta de que realmente esa es una zona que tiene todo un potencial extraordinario para desarrollarse y que lo único que le falta son inversiones, tanto del Estado como del sector privado. Y para ello, estamos libres, como decían, de cualquier traba jurídica ya que era lo que obstaculizaba el desarrollo de esa zona. Sí, eso se ha ido limpiando. Laura, bienvenida. Buenos días, hombres, ¿cómo están? Buenos días, Laura. Qué bueno, qué bueno. Tiene de bueno comenzar un poco de cedo y tal vez todos estos tropiezos iniciales por lo menos aseguran o tenemos la oportunidad de no improvisar en la zona. Porque la zona, así como tiene una diversidad de recursos, también tiene una particularidad de condiciones que hay que cuidar, hay que preservar. Y eso pienso que nos da la oportunidad de planificar todo cuanto se va a hacer allí para que no hayan improvisaciones, para que no se hagan daños hacia recursos que luego lo podemos lamentar. Y comenzar bien nos permite comenzar planificados y accionando y vigilando cada paso que se dé allí. De manera que me parece bien. Yo creo que si el mecanismo financiero, sobre todo, se define, que sería ya el más importante para montar las operatividades en la zona, pues creo que es un paso muy importante. Hablábamos de Pedernales. A eso se une el ingrediente que ayer vi que el director del departamento aeroportuario estaba chequeando los planos que tienen que ver con la construcción del aeropuerto, más la carretera que se está haciendo de Enriquillo y Pedernales. Son dos obras de infraestructura que le corresponden al gobierno como mecanismo para viabilizar, para facilitar que entonces el otro sector, el sector privado, también pueda participar. No me ha quedado tan claro cómo van a ser el aeropuerto, si va a ser una licitación y lo va a ser el Estado. Creo que uno de los periódicos de hoy está algo. O lo va a ser el gobierno lo va a hacer a consignación. Bueno, de hecho tendrán o lo va a ser el Estado o tiene que hacer una licitación para poder hacerlo, pero creo que hoy o ayer fue que vi que el director del departamento aeroportuario estaba chequeando con otros ingenieros alguno de los planos que tienen que ver con la construcción del aeropuerto, lo que es un paso fundamental para poder desarrollar esa zona. O sea que por ese lado... Ah, bueno, míralo aquí precisamente. Es el ministro de la presidencia encabezona de la delegación en la zona. Déjame ver si es una... Avanza en trabajo para aeropuerto de Cabojo, departamento aeroportuario localizado en los terrenos que se construirán. Un grupo encabezado por Macarrulla que visitaron Pedernales el día pasado. Víctor Pichardo, el director del departamento aeroportuario, indicó que aún se trabaja aún en los medios técnicos que requiere la terminal aérea. Un aeropuerto no es una obra gris, requiere de una serie de estudios que permitirán determinar la viabilidad de la construcción del aeropuerto en el lugar indicado donde lo primordial es definir el eje de la pista. Bueno, se dice que va a tener un nuevo modelo de concesión. Y se llama aeropuerto Cabo Rojo. ¿No está malo ese nombre? Bueno, eh... Porque es la zona... Apropiado con la zona. Y después de todo, el mismo aeropuerto tampoco necesita una identidad particularmente atractiva desde el punto de vista mercadológico. Digo yo que por lo menos la marca reivindica una región de nosotros. Exacto, exacto. Y me parece apropiado. Pero bueno, todavía falta mucho. Estos son proyectos muy complejos. Y hay gente que quizás se va desesperando por los plazos que involucran. Complejo, complejo, tú dices, el desarrollo. Sí, el desarrollo. Estamos hablando de desarrollar una zona turística nueva en República Dominicana. Y eso va desde el diseño y la ejecución de nuevas infraestructuras, como serían las carreteras que ya están en proceso, como sería el caso del aeropuerto, la distribución, la conceptualización, los acuerdos con los eventuales hoteles que estarán allí. Y es todo algo que toma mucho tiempo. Y fíjense cómo incluso la creación del mismo fideicomiso ha tomado bastante tiempo. Y todo es básicamente por el nivel de complejidad particular que tiene articular un proyecto de esta dimensión y con las expectativas que se tienen en torno al mismo. Así que posiblemente veamos a partir de ahora un mayor avance, precisamente porque el hecho de que ya el fideicomiso se encuentre adelantado, pues permitirá que se den otras operaciones que han estado hasta el momento desarrollándose, pero que todavía no han entrado en total ejecución.